Octubre es el mes de la vida porque recordamos la importancia de los controles para detectar al tiempo el cáncer de mamas Acordate que es tu derecho obtener el permiso para poder consultar y que una detección temprana puede salvar tu vida Con más conciencia y prevención, también vamos a estar mejor